Más del clima olímpico, en este caso, el fútbol. Julio Jorge, hola Artico Echel, el entrenador tiene más o menos todo delineado para lo que será el debut ante Portugal. Cuando vas a tomar el vermucito con Tito, seguro que ves a Nadal, por ahí, algún partidito, ahí en la televisión que está allá arriba. ¿Qué se siente? ¿Cruzarlo hoy, como bien decía? ¿O cruzarte con un técnico rival en el ascensor? ¿Es cierto que te cruzaste con rueda? Me crucé con Pinto. ¿Y Pinto qué te dijo? No, no, bien. Dice, si ganamos el tercer partido, vamos a un empate. Si llegamos clasificados. No, buena onda con Pinto, sí, un técnico de mucha trayectoria. ¿Lonkovic no? No lo crucé, no lo crucé, pero yo con eso me saqué una foto. Voy así, sí, son ídolos, son ídolos y son ejemplos, son ejemplos, así que un placer tenerlos acá compartiendo. Y para los pibes también, eso para los pibes es sensacional. Que esta gente que ha ganado todo, que tiene millones de dólares, quieran estar, es un ejemplo. Y te voy a decir algo. Un profe me lo dijo. El profe Álvarez, cuando 77, allá por Racing, se ve que el grupo no estaba bien. Y dijo una frase que me quedó para siempre. Dijo, muchachos, muchas veces hay que desandar el camino. Hay que desandar el camino. Y me quedó porque es verdad, hay que volver para atrás y pensar que éramos hace 10 años, 15 años atrás y que somos ahora. O sea, no hay que olvidarse de dónde venimos. Me diste pie para algo, quería cerrarlo. Estamos primero en el ranking FIFA. Todavía. Tenemos al mejor jugador del mundo que está, y no está, pero está. Va a estar. Va a estar, va a estar. Y el predio es un ejemplo, es un lugar casi inédito para el mundo. Muy pocas potencias futbolísticas lo tienen. ¿Por qué estamos así? ¿Y por qué algunos empleados que a la par tuya por ahí no cobran? ¿Por qué crees que pasó todo esto? Porque somos argentinas. Porque la verdad que no se entiende teniendo al mejor jugador del mundo que AFA esté pasando lo que está pasando. No lo entiendo. Espero que la dirigencia se ponga, se ordene. Y que, bueno, que de una vez por todas esto se encamine. Porque la verdad que las cosas, yo lo dije el otro día, yo estuve cuatro meses casi sin cobrar. Ahora, por suerte, más o menos está un poco mejor. Pero tampoco gano, tengo un sueldo bajo. Y la verdad, necesito de otras cosas para vivir. Necesito de, tengo algunas cosas que me quedó del fútbol, pero si no fuera por eso, no podría vivir. Porque estoy en Buenos Aires, estoy alquilando. Y si alquiler me sale la plata. Y si tuviera que vivir el sueldo de AFA, no llegaría.